Bienvenidos a las cocinas de Torrijarris. Hoy voy a cocinar unos rollitos de gamba roja. Para ello necesitaremos gamba roja Torrijarris, unas sobleas de arroz que más tarde hidrataremos, rúcula, col morada, utilizaremos salsitas, acompañaremos con las salsas uno de yogur griego y cebollino y otro de miel y mostaza. Decoraremos con shichimi y sésamo tostado. Bueno pues voy a comenzar poniendo un poquito de aceite, aceite de oliva virgen extra. Voy a ir disponiendo las gambas. Como puedes observar se hace en menos de un minuto y el tamaño sigue siendo el mismo. Como podrás observar las gambas siguen estando en su tamaño natural, es decir son gambas grandes. La tersura de la gamba es espectacular, es una gamba en el que se ve el color que es gamba roja, que realmente es gamba roja, por lo que cuando compras productos Torrijarris estás comprando calidad, estás comprando producto 100% sin agua añadida. Si te fijas en la sartén lo único que existe es el caldito de las gambas, no hay nada de agua, nada. Bueno pues voy a hidratar las sobleas de arroz, las meteremos en agua, primeramente agua fría, se hidratan en unos segundos. Una vez las tenemos hidratadas las sacamos con sumo cuidado de que no se rompan, las disponemos sobre una tabla y empezaremos con la gamba. A mí me gusta poner tres gambas, tres gambas rojas, las podíamos picar, pueden ir troceaditas, me gusta que se vea la gamba tal cual, que el cliente esté comiendo gamba. Vamos a poner un poquito de rúcula, la rompemos para que no esté dura, disponemos también la col lombarda, vamos a poner un poquito de salsa de yogur. Y hacemos nuestros rollitos, empezaremos volteando una parte con mucho cuidado de que no se rompa, volvemos con los extremos, redondeamos. Y ya tendríamos nuestro primer rollito, que terminaríamos con un poquito de sésamo tostado por encima, shichimi y lo emplataríamos. A mí me gusta emplatarlo de esta manera, disponemos los tres rollitos y ponemos nuestra salsa de miel y mostaza casera y el yogur con el cebollino picado. Entonces tendríamos una ración muy rico, saludable y con un producto 100%. Gracias. 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 Gracias.